En Pantry, mis hijos reciben educación de calidad y son recibidos con mucho amor. Ellos se divierten y se sientan en casa. Las maestras los reciben tal y como son. Les dan mucho cariño, afecto, los respaldan, los ayudan, los apoyan, y eso dicen mucho de ellas. Yo sé que todos entienden que invertir en las relaciones con los alumnos y sus familias es lo que trae a cabo esto que Pantry cultiva, una gran familia. Gracias.